En el marco de Fashion Week Panamá 2015, Revista Mujer desarrolló por segundo año consecutivo su proyecto Hashtag Dona Belleza, en donde muchas mujeres donan su cabello por una buena causa, elaborar pelucas de cabello humano para pacientes que padecen de cáncer. Con el respaldo de Funda Cáncer y los reconocidos estilistas de Charlie's Place y Ice Blooms, se dio paso a recolectar más de 40 moños de cabello que serán donados a esta institución benéfica, porque todas somos bellas a cualquier edad y todas queremos estar informadas.